¡Muy buenas noches, Salmas en Pena! El día de hoy les traigo un nuevo video de La Morgue a lo que el día de hoy te traigo, nuestro programa mensual de terror, Red Phantom, noticiero del terror, con los acontecimientos del mes de mayo. Y antes de comenzar con las secciones del programa, quiero disculparme de manera anticipada ya que hay muchísimos ruidos aquí afuera en mi casa, están construyendo una casa aquí enfrente, es una calle muy transitada por lo que pasan autos y motos, pero voy a tratar de que no se escuchen, pero pues ahora sí que haré lo mejor que pueda. Y bueno, pues sin más por el momento, vamos a comenzar con nuestra primera sección que es películas estrenadas en el mes de mayo. Y debo de reconocer que en ese sentido, en cuestión de películas de terror, mayo la verdad es que fue muy exitoso en ese sentido, ya que se estrenaron varias películas de terror y algunas de ellas sí llegaron al cine de mi ciudad, pero por cuestiones de tiempo y por cuestiones de pandemia, pues no las he visto todas. Bueno, en sí nada más he visto la de Ruega por Nosotros, pero ese fue estreno del mes de abril. Y de hecho se me había olvidado y la iba a meter en este, pero lo bueno es que me fijé antes de grabar este vídeo. Pero bueno, vamos con la primera película de esta ocasión que es El exorcismo de Carmen Farias. En esta película, la verdad no sé si sea película mexicana o no, la verdad es que lo desconozco, pero lo que sí sé es que se estrenó el 5 de mayo en los cines de México. Por eso no sé exactamente si sea película mexicana, pero nunca lo sabremos. Bueno, investigando tal vez, ¿verdad? Pero bueno, lo que pude ver en los cortos y en la hipnosis de esta película es de que se trata precisamente de una periodista mexicana que se dedica a cubrir casos de asesinos y cosas paranormales. O sea, está muy metida en el mundo paranormal, se puede decir, y en los casos de asesinatos de su ciudad. Y aquí en la película aclaran de que es mexicana, por eso la verdad no sé si sí sea una película mexicana o no. El chiste es de que esta chica, un familiar de ella muy cercana, la verdad no recuerdo si era su abuelita o su papá, fallecen y resulta que le dejaron una casa. Para ella, obviamente, en su testamento, esta chica va, conoce la casa, que porque quiere conocer la casa en donde vivió su abuelita, y se da cuenta que su pariente no sólo le está heredando una casa como tal, sino un gran misterio detrás de esta misma, ya que encuentra como una especie de videos en donde están realizando exorcismos a diferentes personas. En sí, en los adelantos no muestran como que mucho acerca de la película, nada más como que este proceso en que la chica se da cuenta que, pues, es parte de una herencia, va a la casa a conocer y se empiezan a suceder hechos paranormales, ve estos videos y la verdad es que no muestran mucho, por una parte está bastante bien, así no te hacen mucho spoiler. Pero bueno, pues esa película es la primera película que se estrenó en el mes de mayo. Vamos a proceder con la siguiente, acá lo tengo en mi computadora, espere un poquito, ok. La siguiente película ya es un poquito más internacional, se puede decir, ya que, pues, es una película que ya tiene varias películas antes de, bueno, ya se considera como una saga, y es la saga de Sao. En este mes de mayo se estrenó, precisamente el 13 de mayo del 2021, se estrenó la película de Espiral, El Juego del Miedo, continúa. Esta película se dice que es la novena de la saga, la verdad es que yo ya perdí la cuenta de cuántas películas lleva, pero creo que sí es la novena. Ahí sí estoy mal, por favor, corríjanme. El chiste es de que, bueno, lo que se puede ver en los adelantos de esta película, porque, pues, si ustedes conocen la saga como tal, saben que este Jitsao o los secuaces de Jitsao capturan personas que ya no quieren vivir y los ponen como que su vida en riesgo para hacer como que, bueno, si se salvan, obviamente recuperen esas ganas de vivir, o sea, esas personas que están echando a perder su vida. Pues en sí, todas las películas de ellos, pues se trata básicamente de lo mismo, pero ahora se supone como que está cazando como policías, por así decirlo. Bueno, en realidad a lo mejor hay algo macabro detrás de este grupo de policías, porque se supone que la obra original de Jitsao es capturar personas que han perdido el sentido de la vida, están echando su vida por la borda, entre otras cosas más. Y, pues, en esta ocasión, la verdad es que tampoco los adelantos dicen mucho, porque, pues, en sí todas las películas básicamente se tratan de lo mismo. Pero sí, sin duda, este, si te gusta el gore, bueno, no están como que tan explícitas como otro tipo de películas gore. Este, la verdad es que te recomiendo que la veas. En lo personal de esta saga, creo que así películas completas, creo que nada más he visto hasta la 3. La verdad soy una vergüenza en ese tipo de películas, pero como no encuentro una plataforma donde me permita verlas, es por eso que nada más he visto de cajón las primeras 3 o 4 películas. Pero me voy a poner a verlas, obviamente. Pero bueno, básicamente aquí se termina esta primera sección de tu programa de Terror Red Phantom, y a eso les digo con que pasan muchísimas motos. Vamos con la siguiente sección de este tu programa de Terror, que vendría siendo Noticias Relevantes de Terror. Pues en esta ocasión la verdad es que no hay muchas noticias en ese sentido. Todas las noticias es en torno a las películas que se han ido estrenando. Y de hecho la noticia que te voy a mencionar tiene que ver con una película que se estrena el próximo 3 de junio, y yo creo que ya sabes de cuál es. La tercera película del conjuro, que es El Diablo me obligó a hacerlo. Se dice que esta tercera película se va a basar en el caso de Arnett Cheyenne Johnson. Creo que también eso se los había mencionado en un Red Phantom pasado. Pero en sí, la verdad es que noticias de terror no hay como tal, pero no quería dejar esta sección vacía. Y otro ruido por allá. Pero bueno, vamos con la siguiente sección entonces de este tu programa de Terror, que es película recomendada del mes de mayo. La verdad es que este último mes sí he visto como que un poquito más de películas. Bueno, no así como que tú digas, uy, me veo una película diaria, pues obviamente no. Pero hasta el momento no he visto una de que, ay, me valga la pena recomendar. Entonces, me fui a una película que es bastante viejita. Unas personas la consideran como, pudiera como que catalogarse en película de terror, pero un terror infantil. Y ahí van a meter. Les digo que afuera de mi casa se escuchan muchos ruidos. Pero sí, en esta ocasión elegí la película de Coraline y la puerta secreta. Creo que en otro Red Phantom no la he recomendado, pero creo que esta es una película básica a pesar de que se considere terror infantil. Pero pues cuando se estrenó, se dice que perturbó a muchísimos niños. Y también una curiosidad de esta película es que supuestamente al inicio, cuando se estaba planeando realizarla, querían que fuera una película con personajes, yo les digo, de carne y hueso. Pero al final, pues es una película animada. Esta película es la que te recomiendo. Te voy a dar una pequeña simnosis, aunque creo que la mayoría de las personas la han visto. Se trata de una pequeña niña que se llama Coraline, que se muda con sus padres al Palacio Rosa, una serie de apartamentos en donde casualmente no aceptaban niños. Y ya ando moviendo aquí el micrófono. Supuestamente no aceptan niños en este lugar, pero la familia de Coraline logró como que ingresar en este complejo de apartamentos. Y pues es a partir de ahí donde Coraline descubre una pequeña puerta que le causa bastante curiosidad. La abre y se da cuenta que está llena de ladrillos. La verdad es que en el momento se le quita el interés de esa puerta y pues sigue buscando qué hacer en esa nueva casa, porque pues básicamente no tiene amigos. Entonces a lo largo de esta película nos damos cuenta que los padres de Coraline son un par de escritores que están muy concentrados en lo que están escribiendo en su nuevo libro, pues y pues casi no le hacen caso a Coraline. Entonces una noche ve a un ratoncito, Coraline ve ratoncito, y se va atrás de él y entran a la puerta secreta. Y pues ahí se da cuenta que es un mundo, se puede considerar como un mundo paralelo a su realidad, en donde están sus padres y un amigo y su gato, pero con ojos de botón. En este mundo parece que todo es perfecto. Y pues en sí la película se basa en que Coraline vive entre estos dos mundos, entre en su mundo de la vida real y su mundo de los ojos de botón. En el mundo de los ojos de botón, como ya dije, es un mundo perfecto donde pasa todo lo que le gusta a Coraline, pero al fin de cuentas resulta que la madre, o su otra madre, como lo dicen en la película, es una terrible bruja. Y Coraline se las tiene que ingeniar para salir libre de este mundo donde está la madre que le quiere coser botones en los ojos. Pues en sí ese es como que un resumen general de Coraline, la verdad es que es una película que a mí me gusta bastante, es muy entretenida, tanto para adultos como para niños, y es mi recomendación de el día de hoy. Y de hecho se las estoy recomendando porque la estaba viéndose poquito, de hecho está en YouTube actualmente, antes estaba en Netflix, pero creo que de Netflix ya la quitaron. Entonces hace poquito la vi y pues dije, ¿por qué no? Puede ser la recomendación de este Red Phantom. Pero bueno, vámonos con la siguiente sección de este programa de terror, que es experiencias paranormales de los seguidores. Y pues lamentablemente sí está como que un poquito mal en ese sentido de las experiencias. Esta sección de experiencias paranormales y lo que viene siendo noticias de terror, están como que un poquito muertas. Y a veces me dan ganas de... ¿Otra moto? Y a veces me dan ganas de eliminar Red Phantom del canal. A veces digo a veces porque pues la verdad es que es una sección que también me gusta mucho, porque pues vemos como que los acontecimientos de terror en caso de que haya a lo largo de este mes de mayo. Ahorita que estoy diciendo esto, me acabo de acordar de una noticia que pude haber incluido, pero ahorita como que analizándola, la verdad es que no quisiera meterla, porque se me hace una falta de respeto hacia la persona. Y es que en este mes de mayo se hizo muy popular un video al cual le denominaban como la mujer zombie. Pero no quiero meterlo o hablar más sobre el tema, porque la verdad es que se me hace una falta de respeto hacia esta persona. Así que pues básicamente vamos a pasar con la última sección de este programa de terror, que es video favorito del mes de mayo. Y en esta ocasión mi video favorito tiene que ser la leyenda de la niña araña. ¿Por qué? Porque básicamente es de la ciudad de Saramanca, o sea, de mi ciudad. Es una leyenda que recuerdo que era muy popular cuando yo estaba en la secundaria, o sea, hace aproximadamente, a ver, tres, seis, nueve, hace aproximadamente diez años, más o menos, esta leyenda tiene que estuvo muy, muy de moda, porque la secundaria donde yo estaba está muy, muy cerquita del Panteón de las Flores, que es donde supuestamente la niña escaló las paredes del Panteón para ingresar este mismo. De igual manera, si quieres escuchar la leyenda, si te la llegaste a perder, te la voy a dejar en la cajita de información aquí abajo. Al igual también ya tenemos una investigación del Panteón de las Flores, por si la quieres ver, también te lo voy a dejar aquí. Espero que no se me olvide hacer eso. Pero bueno, básicamente aquí terminamos nuestro programa de terror Red Phantom. Quiero saber ustedes qué opinan acerca de eliminar esta sección de Red Phantom y pues básicamente se cambiaría a otro video normal. ¿Sería esa opción? O la segunda sería renovarnos, o sea, quitar secciones que estén fallando, que ya dije cuáles son. Las de noticias, bueno, se puede decir que pues es un noticiero y creo que esa sección a lo mejor sería dependiendo a las circunstancias, pero la de, a lo mejor también la de experiencias paranormales, si tenemos alguna, pues mencionarla aquí. Pero quiero saber tú qué opinas en los comentarios. Igual también voy a preguntarle a América a ella qué opina o podemos renovarla y a ver qué es lo que sale. Pero bueno, básicamente voy a dejar este video hasta aquí y pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y por favor regala un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes, 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo un excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.